La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene Ojo que hablo de monedas, sino de gruesos billetes Mi vida es un auge en blanco, un piano desafinado Tien dedos largos y flacos y un manojo de palabras Solo se trata de vivir, esa es la historia Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días A lo mejor resulta bien